Hola, mi nombre es Jonathan y sean todos bienvenidos a La Singularidad, Experimentación y... Corte, vaya... No, y algo más. Hola, miércoles. Gato. Se me fue la onda. Bueno, amigos, les cuento que el 2 de julio estuve en La Serena, fui a ver el eclipse de Sol. Bueno, en realidad fue a Vicuña, un pueblito que queda como a una hora de La Serena cerca del Valle del Elqui. Y allá pasaba la totalidad también. Así que estuve grabando el proceso completo del eclipse y ahora les traigo un compilado que llega hasta la parte de la totalidad. Que es como el clímax de todo el asunto. Así que espero que les guste el videíto. Les puse una musiquita ahí, así que pueden tomarse un cafecito, disfruten. Y de eso, empecemos. Nos quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1, y vamos a iniciar al eclipse solar total del 19. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Aquí es donde comienza la coincidencia afortunada que pongo en el título del vídeo. Lo que pasa es que como no tengo un filtro profesional para mi cámara, decidí comprar este vidricito de máscara de soldar. ¡Uy! ¡Bacan! Es un grado 10 y lo pegué al objetivo de la cámara con un poquito de escocia arriba y un poquito abajo. El tema es que como era una construcción tan frágil, tan artesanal, digamos, que me había caído dos veces ya el vidricito de miércala de arriba de las piedras. y me tenía de los nervios porque como ven el eclipse ya, o sea aquí está el progreso del eclipse y queda un hilito de sol para que sea la totalidad, pues yo quería grabar pero también quería mirar así que me tenía frustrado y me dije a mí mismo, ya mismo, en 2020 hacía algo como la gente tenés todo este tiempo para comprarte un filtro de verdad y ahora dedícate a lo que viniste y ponte a mirar así que eso hice, dejé todo ahí de lado, no me preocupé más de cámara ni nada y me puse a ver ahí me di cuenta de que en la totalidad tienes que quitarte los lentes, yo no tenía ni idea es la primera vez que iba a un eclipse, así que si ustedes van a ir por primera vez también al de 2020 que sepan que, para que no pierdan tiempo digo, estando en la totalidad, quítense los lentes y pueden ver el eclipse a simple vista en todo su esplendor y es lo más genial del mundo son los dos minutos que valen todo el viaje que se peguen, yo viajé de acá de Temuco a La Serena un viaje tremendo para estar de vuelta el día 3 de julio trabajando acá de nuevo en Temuco es algo, por ponerlo en una palabra sorprendente, alucinante, sobrenatural, esa era la palabra que estaba buscando algo que ahí te das cuenta de por qué la gente antiguamente se ponía a hacer sacrificio humano y cuanta cosa por lo que estaba mirando porque la sensación es rarísima, la gente ahí todo, alguno expectante, otro llorando, otro gritando no, tienen que vivirlo, si tienen la posibilidad de ir a un eclipse, vayan, no se van a arrepentir el tema es que estando entre todo eso, me di cuenta de que mi cámara seguía apuntando al sol y estaba grabando el siguiente videito que es lo que les voy a mostrar ahora y que es la coincidencia afortunada del viaje oh, se ve genial mira ahí anda un helicóptero ah, el dron oh, pero se puede ver a simple vista oh, la hueá bacán ¿está terrible oscuro? ¿sí? 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 mira, ahí ya se ve la estrella ¿ah? ahí ya se ve la estrellita es el Venus es el Venus oh, la hueá bacán no, no quiero ni grabarla, así es mejor mirar si, es mejor que se lo atendieron pero, mira que más oscurece, casi va a durar con un minuto, un minuto le quedó asi son! ¡Está pegita! ¡Vámonos! Así se oscurecen en una iglesia. ¡Vamos! Ya se hizo de dios ya Así se ocurre en el eclipse Y ya se hizo de dios ya Bueno amigos eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y si es así dejen su like Suscríbanse Este canal va de experimentación Y va a seguir con lo de experimentos He estado un poco atareado Con un acto trabajo Y por eso no he subido nada últimamente Pero por lo mismo he hecho este recopilatorio Para decir que estoy vivo Sigo aquí por toda la gente Que se ha suscrito al canal Ya somos un poquito más de 500 Y me pone contento Porque hace poquito estuve de cumpleaños Y teníamos justo 500 Así que algo bonito Muchas gracias Y eso es todo pues amigos Nos vemos en el siguiente video Que va a ser más o menos pronto Espero que este mes pueda subir Los dos videos que prometí mensualmente Así que nos vemos en el siguiente video Adiós